Así lucen los personajes de Lazy Tao en 2022. ¡Qué pedo, hermano! ¿Qué se metieron, loco? ¡Homero! ¡Homero! ¿Qué le estás haciendo a Lisa, Homero? ¿Homero? ¡Ay, Lisa! ¡Qué buena acción! ¿Qué? ¿Qué pedo con Homero? ¡Ay, no manches, Homero! ¿Qué te está pasando? Yo en el examen que no quise estudiar porque era sentido común. Su mente estaba en blanco. Completamente en blanco. Literalmente no podía pensar ni en la más mínima cosa. ¡Ah, la madre! Sí es cierto, viejo. Sentido común y no sabes un cara. ¿Saben qué chupar? ¿Ti, ti, ti? ¿Detiene la caída del pelo? ¡Mentira! Yo y mi compa en la cárcel después de filtrarse nuestras conversaciones. Todo comenzó como un meme, un momazo, un memerengue de internet. Y luego después la policía me está buscando y gente me quiere linchar en la calle. La neta, yo y mi pana se filtran nuestras conversaciones y me voy funadísimo. Yo con mi amiga, la enana. Necesitas un abrazo. No puedo. Me va a hacer daño a la columna agacharme tanto. ¿Qué sigue con la... Aña, perdón por encarar Messi. Es que te vi y dije, hija de la minita. Queremos la champion. Soy un lobo solitario en busca de una loba. Así es, bro. Yo soy el que pone dos filas de... Me tengo que presentar rapeando. Dale. Ey, yo. Me llamo Mateo. A mí me gusta que me metan en el... Claro que sí, porque aquí en FedeWolf entendemos que hay gente... Como usted, así que hermano, púchale play. ¿Por qué se graba así? No manches. Se va la luz por un segundo. Yo con problemas mentales. Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla el influencer de todos ustedes, para todos ustedes, Giovanni Vásquez. Saludos desde acá, de Atorrey, San Juan, Puerto Rico. Estoy grabando varios videos y varias fotos de lo que es la familia. Siempre, siempre tienes agregado en tu WhatsApp a un reportero, ¿sí o no? Suscríbete, compañero, por favor. Dale like a este video, que no te cuesta nada. Y activa la campanita, compadre. ¡Entonces lo haré! Pero, profesor, no entiendo. ¿Por qué mi tarea sería utilizada como un cebo para la pesca en casa de animales? No, alumno. Eso es una carnada. Yo le he dicho que su trabajo es una ca... Sakura. Yo después de ver la nota de mi examen de matemáticas... No tengo ningún tipo de comentario ahora mismo. Le mando un beso a mi abuela, a mi papá. No. Tranquilo. Qué triste, hermano. Porque sí duele, duele mucho. Cuando mi abuelo dice que le dejará el terreno al nieto más católico. Vamos todos a la iglesia. Cristo pronto viene. El final se acerca. Vamos de una, hermano. Los terrenos están re caros. Las fotos que tiene colgadas el barbero en la pared. El corte que me hace. Qué pedo. Mondongo. Mondongo. Te llevarías serenata, pero... Te llevarías serenata, pero no creo que el mariachi se separa de... No. No, hermano. Qué temazo, hermano. Qué temazo. Por favor, que alguien le suba el sueldo a ese mariachi. Oh, ¿me tengo que presentar rapeando? Buenas tardes. Yo soy Finias y el es mi hermano Fer. Me gusta que cada noche él me venga a... Pero ya me hago la pregunta. ¿Qué estaba haciendo esa morra ahí? Yo después de ver cómo sí aprobé matemáticas. Cuando claramente ni yo me tenía fe. Imposible cómo aprobé, hermano. Yo contándole a mi mejor amiga el secreto que me contaron hace dos segundos. Ah, les voy a contar un secreto. Pero no vayan a repetirlo. Cuando tenía 18 años. Sí, 17, 18. Pensaba ser religiosa. Sí, imagínenselo. ¿Qué es eso que un día aprendiste y que se volvió parte de tu vida diaria? Me la pasaba de malas, de genio, con estrés, con sado. Pero desde que aprendí esta técnica, no saben. Al mero pedo. Háganla. Lo único que hay que hacer es irle aquí, picar, abandonar, cerrar y al chingadazo. Rosy, me agrada este chico. Yo todos los días. Amanecí con ganas de no hacer nada en el día, hijo de puta madre. ¿A qué me la he llevado todo el pinche día valiendo b... La neta. Ah, o sea, tú quieres que veamos ese anime donde matan titanes y así, ¿no? No, eso es shingeki no kyojin. Yo quiero que shinguemos en el cojín. ¡Corre, sepai! ¡Es una loca, Fuyoshi! Este es el control que tengo sobre mi laringe después de tres años de práctica. Esta es la voz más masculina que puedo hacer. Esta es la voz más masculina que puedo hacer. Y puedo irla bajando hasta poder llegar a la parte más masculina de mi voz. También puedo irla subiendo y poder llegar a la parte más femenina de mi voz. Lógicamente, estos extremos usualmente nunca los uso. No entiendo, entonces, ¿qué es hombre o mujer? Porque... No sé. Oye, ¿alguna vez te has preguntado qué pasaría si el sol simplemente desaparece? No lo sé, pero seguro sería oscuro. Ok, si creen que mi único propósito es solo ser una... ¡Bompilla gigante! Oye, viejo, te escucho, mejor discúlpate. Este mensaje es de hace ocho minutos en el pasado. Te ha ido a cómo viaja la luz y la relatividad o como sea. Pero en realidad, yo ya me fui. ¡Es muy pronto! ¡Veas lo que realmente pasa si... A la madre, creo que ya valió chetos. El sol se enojó bien machín, hermano. ¡Me voy! Pero, pero, señor Sol, él está arrepentido. No, no lo estoy. Dejemos que se vaya, a ver qué pasa. ¡Oye, hijita! ¿Sabes por qué lo llaman el Sistema Solar? Finalzaremos un montón de plutones congelados a la deriva por el espacio. Ey, no manches, es cierto. Se llama Sistema Solar, ¿no? Este es el protagonista, perro. Necesitamos la atracción gravitatoria del sol para permanecer en órbita. Yo, 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 yo no sabía eso. Intentaré mantenernos juntos con mi granidad, pero... No creo que sea suficiente. Pensé que tus tontos terrícolos iban a matarnos, pero no tu estúpido... ¡Qué ilusión, perdón! Sol, no te... Solo no te rayas. Solo bromeaba. No iré a ningún lado, chicos. Permaneciremos juntos para siempre. ¡Hasta que me convierta en un gigante rojo y los consuma! Él está bromeando, ¿no es así? A la madre... A la madre, gente. Este video me acaba de dejar unos traumas bien enfermos, hermano. Yo que pensaba que el sol era tan tierno y se pasó de la... Yo tratando de hacer un video estético. ¡Gracias! ¡Gracias! Y siempre mir los dos anuncios al inicio de tus videos. ¡Merezco salir los créditos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!